Y una vez más aquí les traemos un vídeo de nuestro paseo a San Antonio. Llegamos a visitar a la Misión San José, que es una iglesia y también a la misma vez un refugio en aquellos años. Es un lugar enorme, esto es solamente la entrada, y como ven cada pared tiene un montón de cuartitos y allá al fondo, atrás de los árboles, es donde pueden encontrar lo más importante, que es la iglesia. Ahorita les mostramos cómo se ve todo. Y estos son uno de los cuartitos que pueden ver. Saliendo de caminar a ver los cuartitos, después se encuentran las norias, encuentran los puentes y también, por supuesto, la iglesia. Son unas estructuras viejísimas, pero muy bonitas. Aquí pueden ver el diseño original de la pared de la iglesia. ¿Se imaginan qué bonito con esos colores? Pero bueno, ya se ha caído mucho con el paso del tiempo, ha quedado un poco dañado, pero sigue firme y muy fuerte la iglesia. Muy bonita, la verdad que la construyeron muy hermosa. Ahora, recuerden que por muy bonita, sigue siendo una iglesia, sigue siendo un templo de oración. Así que se les pide a todos los participantes que quieran entrar, entrar con respeto, quitarse el sombrero, porque esta es una iglesia católica que se le debe mucho respeto, un lugar santo. Y aunque no lo crean, hay mucha gente que viene, no nada más de turistas a ver el lugar, pero también vienen a hacer oración. Así que aquí se les pide también que al entrar, guardemos silencio. Después ya pueden entrar a ver un poquito más, a explorar un poquito más sobre las casitas. Hay muchos murales que les dan información sobre lo que pasó en aquella época, en los noventas, en 1794. Realmente que son estructuras muy, muy viejas. Y yo solo me pregunto qué materiales usaban para construir las que han durado tanto tiempo. Es muy bonito explorar y ver cómo era la vida en aquellos tiempos. Ver qué es lo que hacía la Fundación de Misiones de San José con la Iglesia de San José. Es muy importante, muy bonito ver cómo ellos vivían en aquel tiempo, cómo obtenían su agua, cómo eran sus mesas, cómo eran sus trastes, cómo eran, cómo mantenían la temperatura caliente de adentro de las casas, qué era el molino, cómo, por ejemplo esta, cómo horneaban el pan. Tenían muchas, muchas maneras de vivir muy sencillas, que me parecía a mí muy, muy, es muy interesante explorar. También cuentan con un centro al visitante donde los rangers, que son las personas que cuidan el parque, les pueden dar más información sobre qué ver, qué hacer, qué es lo que están viendo. Acá afuera es muy bonito porque es un parque grandísimo. Tiene muchos árboles, así que pueden venir por acá a tomarse su lonche. Yo he visto muchas familias que se vienen a rentar sus bicicletas y a explorar alrededor del parque. Cuenta con mesitas. La mayoría de las mesitas están debajo de un árbol para que ustedes puedan traer sus hieleras y disfrutar un picnic por acá. También hay una tiendita donde ustedes pueden comprar todo tipo de cosas artesanales católicas para su iglesia de casa. Y también pueden disfrutar una soda, algo así sencillo, que también te la venden en el centro de visitas. Eso sí, no se pueden perderte traer a los chiquitines a explorar este árbol. La verdad que hasta a mí me dieron ganas de subirme y recordar aquellos tiempos cuando uno era niña y le encantaba subirse a los mezquites, a cortar mezquites. Era muy divertido, la verdad. No pueden dejar de explorar esto. También pueden agarrar un libro del centro también y simplemente sentarse y disfrutarlo. Nos pareció un lugar muy bonito, muy familiar para disfrutar una tarde. Y después de eso fuimos a comer a Blanco Barbecue. Estaba como a 20 minutos de ahí, pero realmente que vale la pena. Cuenta con un playground para que los niños jugueteen afuera. Y la comida exquisita, se los recomendamos al 100. Y bueno chicos, con eso cerramos el video. No se les olvide hacerle like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Bye, que lo disfruten. Delicioso. Aún me llamo.